¡Hola, faraduneros y faraduneras! ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos con la información del mundo del espectáculo, porque resulta que tenemos noticias bien cantentes. Gustavo Adolfo Infante arremetió en contra de Rubén Galindo de Televisa. Y es que el periodista de espectáculos atacó al productor por la muerte de sus dos actores en una filmación. Gustavo Adolfo arremetió en contra de Rubén Galindo, productor de la serie de Televisa en donde murieron dos hombres. La inconformidad de Gustavo surgió a raíz de una declaración de Rubén, en la que contestó si ya se habían deslindado o no responsabilidades respecto al accidente ocurrido en su producción. No sé, eso no nos corresponde a nosotros. Aquí vamos a estar nosotros para hacer frente a cualquier aclaración y a cualquier tema que haya que afrontar, dijo Galindo. La respuesta enfureció al titular del programa de primera mano, pues no dudó en arremeter contra el productor por considerar que sus palabras fueron insensibles. Yo creo que es de seres humanos, yo creo que es de un asunto laboral, empresarial, pero sobre todo moral, el decir los señores murieron trabajando por un descuido de mi equipo de producción. El periodista acusó a Galindo al decir que pareciera no importarle la muerte de sus dos actores. La verdad es que sí se vio súper fría la declaración de Rubén Galindo, yo lo he venido comentando. Me parece muy desafortunado el caso, pero más desafortunado mostrar tal y tal reacción y no ser humano, porque una cosa es ser productor y una cosa es ser un buen o mal ser humano. Esa es la cuestión. Lo platicábamos en un en vivo en la semana sobre Carmen Armendariz, que demostró también muy poca solidaridad con Roxana Castellanos en su momento para apoyarla cuando su mamá tenía cáncer y le dijo, pues a mí no me importa, a mí no me interesa ese tema y pues aquí dejas de llorar. Lamentablemente a veces los productores se olvidan de que tienen frente a ellos a seres humanos y no solamente empleados. Daniel Bisoño arremetió contra la jefa de gobierno de Ciudad de México. Y es que el 21 de enero se dio a conocer que Ernestina Zodi, hermana de Thalía y madre de Camila Zodi, habría atropellado a un repartidor de comida cuando se encontraba en supuesto estado de ebriedad. Dos semanas después, el repartidor asegura que Ernestina no quiere hacerse responsable de los daños, pues la motocicleta del hombre fue pérdida total. Y aunque Ernestina se comprometió a pagarle 5 mil pesos y reponerle la motocicleta, hasta ahora se ha desentendido como asegura el hombre. Para los conductores del programa Ventaneando, quien debe hacerse cargo del accidente es el seguro y no Ernestina. Además de que Daniel Bisoño reflexionó en lo que dijo que es fácil echarle la culpa al automovilista. Hay que estar atentos al motociclista, el de la bicicleta, los de los patines del diablo. Por ello Bisoño aseguró que al final de cuentas habría que ver cómo estuvo, pero habrá que ver cómo se meten. Creen que la línea divisoria de los carriles es su carril. Y arremetió también contra la jefa de gobierno del CDMX. Vivimos en México con un acoso constante al automovilista, con dos días de no circular, la tenencia que es anticonstitucional. Y acá la jefa de gobierno se ha empeñado en que la pagues porque es algo que no tendríamos por qué pagar. Fue lo que dijo Daniel Bisoño, que vuelve a mostrar insensibilidad y a remeter en contra de los motociclistas y de los ciclistas. Poncho Herrera, el exintegrante de RBD, denunció que un chofer de Uber lo amenazó hasta con sacar una pistola. Y es que resulta que Alfonso denunció a través de su cuenta de Twitter haber vivido una situación sumamente lamentable, con un conductor de Uber de esa plataforma, quien lo amenazó con sacar una pistola si no cancelaba su viaje. Y el actor comentó que este incidente que tuvo lugar el pasado lunes, por la noche, se dio cuando pidió un servicio de Uber en Miami, Florida. Y antes de abordar, el chofer le pidió que cancelara su viaje. Cuando Herrera le indica que debe hacerlo él mismo, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Indicó en la descripción, el ex-RBD expresó su molestia con dicha aplicación, ya que al reportarlo la respuesta que obtuvo fue que lo sentían y no podían informarle en qué terminaría el caso. Al respecto, Poncho escribió también, Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor. Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no vuelva a suceder a ningún otro cliente. Imagínense nada más que te amenazan con sacar una pistola simplemente porque no quiere cancelar el viaje. Increíble. Cambiando de tema y yéndonos también a cuestiones legales en los Estados Unidos, Pablo Lyle, bueno, le fue negado lo que pidió, pero por otro lado parece ser que está teniendo ventaja. Y es que la jueza Marlene Fernández no le permitió regresar a México a Pablo, como lo confirmaron sus abogados. La buena noticia es que hoy Pablo tiene más libertad que tenía ayer. Pablo ahora puede salir de la casa, puede hacer lo que quiera a la hora que sea. Eso sí, el actor deberá permanecer en la casa donde desde el principio comenzó el proceso legal, por órdenes del juez y porque además no tiene otro lugar donde quedarse. Por lo pronto, los abogados de Pablo adelantaron que se reunirán de nuevo con la jueza el 20 de marzo para saber cómo se resolverá la apelación que interpusieron contra el juez anterior, que en su opinión cometió un error legal. La prensa preguntó a los abogados que sin trabajo, sin dinero y sin poder volver a México, cómo hará el actor para seguir pagando a su defensa y mantener a su familia. Lo cual contestaron es un tema privado y bueno, pues eso fue lo que respondieron de forma tajante. Pablo Lai no podrá venir a México, pero ya puede salir de la casa en donde está en arraigo, pero no puede salir de Estados Unidos. Así que bueno, las cosas por un lado están bien y por otro lado no. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!